Jocelyn Fernández Molina, subsecretaria de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nayarit, considera que las medidas que el titular del Poder Ejecutivo, Ney González Sánchez, ha tomado referente al combate del crimen organizado con la integración de la Policía Única, es la más correcta. Al respecto, Fernández Molina expresó. Se han tomado las medidas pertinentes por parte del Gobierno del Estado, se colabora de manera directa y cercana con los distintos órdenes gubernamentales, tanto federal como municipal. Nosotros creemos que la postura que ha asumido el gobernador es la postura indicada, la postura correcta. Hay que recordar que en esa reunión se tuvo el apoyo de todos los presidentes municipales, de los legisladores federales, de los legisladores locales, y es importante que trabajemos como un solo equipo por el bien de los ciudadanos del Estado de Nayarit. Al referirse a las críticas y comentarios que algunos actores políticos de la entidad han venido ventilando ante diferentes medios de comunicación, asegurando que el mando único es un fracaso, Fernández Molina contestó. Bueno, creo que cada quien tiene derecho a tener una opinión. Ustedes recordarán hace unas semanas donde se hizo una reunión en la que se convoca a hacer una sola policía, un solo mando aquí en el Estado, y que también se pide el refuerzo al gobierno federal para que más elementos guarden la seguridad de los nayaritas. El gobierno del Estado, Nayarit González, está haciendo la parte que le toca y creo que se va por buen camino. En conclusión, la exdiputada local recalcó que para evitar la delincuencia organizada en Nayarit, los padres de familia tienen que hacer la parte que les corresponde. La primera escuela es la casa, la primera escuela es el hogar de cada uno de nosotros, donde se le inculcan los valores a nuestros hijos. También él ha mencionado otras medidas como ser más estrictos en los bancos respecto a los ingresos que hay, para desde ahí también atacar el problema de lavado de dinero, los problemas aledaños al problema de la seguridad. La segunda escuela es el hogar de la seguridad.